En este lugar son ocho fosas sépticas las que se ubican, cinco de ellas ya colapsaron y la preocupación es grande debido a que temen por alguna epidemia por los malos olores que salen de este sector. Nosotros ya hace mucho tiempo hemos estado solicitando nuestro drenaje, conste que ya se hizo la central, eso ya está terminado, pero de mala suerte cuando el año pasado nosotros pagamos a la Municipalidad de Olintepec nuestro servicio, dos mil quetzales por vivienda, pero no ganó el señor alcalde Cruz Celedón que él estaba en funciones en ese tiempo, entonces ahora ya fuimos con don Miguel también a hablar, pero él dice que no quedó dinero, que no hay nada en la Municipalidad, entonces estamos esperando a que nos vengan a hacer este nuestro proyecto porque aquí estamos malísimo, hay varias fosas, está esta que acaban de tomarle foto y está la otra, la otra que está ahí abajo está igual. Se contemplaba la ejecución del proyecto de este sector de Colonia Villas Don Luis, pero lamentablemente no se dio cumplimiento por la pérdida de elecciones, pero tenemos toda la confianza en el señor alcalde Miguel Gómez, ya que dentro de sus actividades el plan 2012-2016 contempla el mejoramiento del saneamiento del medio, pero vemos que esto es una prioridad, ya que lamentablemente si nos enfocamos a lo que es el factor salud, esta comunidad está en riesgo, podemos declararla como una alerta amarilla, ya que lamentablemente el agua que sale de los servicios es agua de drenaje, es agua de servicio sanitario, y esto puede traer consecuencias serias en toda la población, ya sea por un brote de fiebre tifoidea o hepatitis A, esto nos podría traer mayores consecuencias. Esperamos que inmediatamente o a mediano plazo el señor alcalde nos pueda dar una solución favorable para que este nuestro proyecto sea una realidad y prácticamente mejorar esta necesidad que tenemos, ya que es una de las prioridades.